Esta mañana acompañamos a los emprendedores micro, pequeños y medianos empresarios acá en Limón en la Expo Pimio Oficial 2023 Reactivando Costa Rica. En dicha actividad ellos están presentando la oferta de sus productos, de su creatividad, de su innovación e invitamos a todos los limonenses a que lleguen a la explanada frente a la catedral a apoyar esa oferta, a conocerla y a comprarles. Hoy viernes 5 y mañana sábado 6 de mayo. Después de ello estuvimos con la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe, SEMCA, con quien intercambiamos muchas impresiones y opiniones sobre lo que se requiere para que las empresas lideradas por mujeres crezcan más, se desarrollen más y generen mejores oportunidades para todos.